Y esto es carruseles pa' gozar ¡Carmela! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Carmuseles! ¡Canto! ¡Latrina, latrina! ¡Len, den! La gente es alborota ¡Len, den! Seguro quiere bailar ¡Len, den! Y yo les voy a entregar El ritmo de mi es, ven, ben Ven, 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 ven Oye, qué buena esa pa' vacilar ¡Len, den! Nego, yo quiero gozar ¡Sigue bailando, la rumba se va a acabar! ¡Eh, bend! ¡Ah, dime! ¡Ah, dime! ¡Ah, dime! ¡Ah, dime! ¡Ah, dime! ¡Ah, dime! ¡Papipi! 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 ¡Vamos! ¡Papi! ¡Pianojo! 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 Diero, diero, cárcel, tierra mía No, 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 no Cherequeche, cherequeche Ay, mi negra baila